Hola, yo soy Jarrín Ramírez, hoy en el episodio 29 vamos a hablar de una problemática nacional y de qué hacer frente al desempleo. Hola, yo soy Jarrín Ramírez. Intención, contexto y contenido. Este es el episodio 6 del programa, el episodio número 4 del programa. Arranquemos con la primera pregunta. Hola, bienvenidos al episodio 29 del programa. En los días anteriores tuve una conversación bastante, bastante sentida con mi hermano respecto al desempleo y a otras cosas que suceden en nuestro país. Y basado en algunas de las preguntas que tuvimos en esa conversación, vamos a hacer este episodio. Es un episodio especial, así que empecemos con esas preguntas. ¿Cómo debería ser una hoja de vida en el mundo de hoy? La semana pasada en el periódico El Espectador leí un artículo acerca de un despido masivo que iba a ocurrir en los próximos meses. Tres empresas colombianas que le han pedido permiso al gobierno para despedir a 8400 empleados. De allí empezó la conversación, así que surgieron estas preguntas. Esa primera pregunta, entonces, cuando surge una situación de desempleo, ¿cómo reorganizar y preparar la hoja de vida para asegurar conseguir trabajo rápidamente? Que ese es el objetivo al final. Dependiendo de la industria en la que estés y cada vez con mayor auge, la hoja de vida va a resultar siendo toda esa prueba de todos los proyectos anteriores que alcanzaste a hacer. Bien sea que sea de trabajo artístico o bien sea que sea de trabajo súper corporativo, los proyectos que uno tenga van a ser su hoja de vida. Entonces, yo creo que desde ya todas las personas deberían estar organizando esa lista de proyectos puestos en alguna plataforma tipo página web, tipo como hablamos la semana pasada acerca de Medium, artículos que vayan y sean una prueba de los proyectos que ese empleado estaría en capacidad de hacer. Así, a la hora de enfrentarse a una situación de desempleo, ya el trabajo habla por sí mismo, en una era moderna. Hay organizaciones que están buscando personas que sean sobresalientes y no personas que simplemente cumplan con unos requisitos de educación y de unos años de entrenamiento. Ojalá logres conseguir trabajo en una de esas organizaciones que busca a alguien con creatividad, con iniciativa, más allá de la persona que simplemente está lista para recibir instrucciones. Y esto se demuestra con un pool de proyectos que podrían estar en una página web. No es la única forma, habrá otras formas. Por ejemplo, me preguntaron acerca de un video y que si un video sería una buena forma de hoja de vida. Tal vez, tal vez, pero al final piensa que las referencias o que la mejor hoja de vida es ese relacionarse con otras personas y estar listo en el momento que uno tiene la oportunidad para pasar al bate. Tengo una idea empresarial. ¿Cuál es el primer paso? Las ideas son muy fáciles de crear. La creación de ideas realmente no es el punto difícil en esto del emprendimiento. La creación de ideas incluso puede ser un proceso de copiar ideas. Y en algunos otros episodios del programa yo he establecido que si uno no tiene una idea podría ir a copiar. Una idea que vio en un viaje, una idea que vio en una película, una idea que vio en una canción. Sea lo que sea, las ideas están allí para que las copiemos. Y nos hemos dado cuenta que cuando surgen empresas como por ejemplo Uber, que viene a revolucionar el transporte, al mismo tiempo surge Lyft, que es otra empresa que por otro lado estaba pensando exactamente en lo mismo y las dos entran al mercado casi que al mismo tiempo. ¿Cuál sería entonces el primer paso después de que a uno se le ocurra una idea o la encuentra o la tiene? Es empezar la ejecución de esa idea. Y eso significa plantearse una meta, plantearse un producto mínimo, una muestra del producto y trabajar para desarrollarla. Eso significa tal vez hacer una maqueta e ir a venderla. Eso puede significar, por ejemplo, si la idea es una academia de baile, significa conseguir un alumno para que pruebe esa clase a ver si la academia va a funcionar. Antes de pensar en tener que construir la gran casa, podemos pensar en un primer paso para llegar allá. Pero al final lo importante después de tener una idea es buscar rápidamente su ejecución. Y es ahí donde está el éxito, en la ejecución de las ideas, en la habilidad que tengamos para tener una idea y llevarla a una realidad así sea la más pequeña posible. ¿Qué pasa si al quedarme sin trabajo todavía tengo miedo a emprender? Volvemos al tema anterior, a que todas estas cosas deben estar en preparación durante la época que uno es empleado. Que no hay mayor inseguridad hoy en día que el hecho de ser un empleado y de no tener una presencia y una plataforma donde uno pueda poner frente al público lo que está haciendo y lo que sabe hacer. De nuevo volvamos al caso de los despidos masivos que van a suceder en Colombia. Y pensemos que si mi futuro está siempre atado a las decisiones que puede tomar una junta directiva de una gran compañía que no está cumpliendo sus metas y necesitan sacar a miles de empleados para poder cumplir una cifra financiera que se pusieron de meta durante el año, entonces yo mismo no soy dueño de mi destino. Y la mejor forma de cambiar esa historia es empezar un proyecto o un proceso de emprendimiento. Bien sea que eso signifique convertirse en un freelancer y eso puede significar ser el mejor freelancer del mundo en lo que uno sabe hacer. Freelancer significa alguien como por ejemplo Bob Dylan que decide cuándo hacer canciones y no trabaja para alguien, simplemente él decide cuándo hacer sus canciones y cuándo mostrárselas al público. Pero nunca para de crear, nunca para de reinventarse. O un freelancer puede ser alguien que sea una persona de quitar y poner en una máquina más grande. El nivel, digamos, de importancia que uno pueda tener como freelancer también le va a dar el trabajo y la calidad del trabajo que haga y su forma de relacionarse y su forma de crear. Lo otro puede ser generar un proceso de emprendimiento. Y específicamente cómo quitarse ese miedo. Hay que entender la raíz del miedo. Hay que entender cuál es la razón para que ese miedo exista. Y hay que enfrentarse a ese escenario en el que todo puede salir absolutamente mal. Las personas que tienen más éxito creando son también quienes han tenido más fracasos creando. La bombilla fue inventada 10.000 veces antes de que finalmente aprendiera lo que hoy entendemos como una bombilla. Antes de eso fueron 10.000 intentos que pudieron haber sido un fracaso. La forma más fácil de quitarse el miedo es plantearse una meta en el tiempo y dar unos pasos adecuados para llegar allí. Esos pasos pueden ser cortos. Únicamente una cosa. Hay que dar pasos. No hay que quedarse quieto. Hasta ahí el episodio 29. Este episodio es bastante especial. Este episodio puede ir dedicado a esos 8.400 colombianos que dentro de unos meses se van a quedar sin trabajo. Empiecen hoy. Puedes empezar algo hoy. Puedes empezar un proyecto hoy mismo. La idea, ahí está. Puedes robarte un montón de ideas que existen o puedes tener una idea tan absurda que tal vez esa sea la que te va a sacar adelante. Puedes ir a buscar mentores. Puedes venir y escuchar el programa. Puedes escribir tu idea por acá. Vamos a empezar hoy una tradición. Vamos a hacer la pregunta del día. La pregunta del día de hoy es ¿Qué te está deteniendo para empezar? Escribe la respuesta acá. Muchas gracias. Nos vemos en el 30. Ok. 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 Gracias.